La ocupación hospitalaria, el Hospital General de Cholula está al 69%, el Hospital General de Huecotzingo al 64%, el Hospital de Traumatología al 92%, el CESA de Cholula 47%, el CESA de San Aparicio 70%, y del resto de los hospitales tenemos el de Zacatlán al 56%, Teciutlán al 67%, Izúcar de Matamoros al 64%, y Tehuacán al 66%. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.